Y yo quiero manifestar que me parece, y se lo dije, realmente muy, muy duro para la directiva Defensor Sporting, para los hinchas Defensor Sporting, que habiendo pasado 72 horas de haber perdido la final del campeonato uruguayo, el técnico de nosotros se vaya para quien nos ganó en la final. Me hace sentir extremadamente mal y me genera cualquier tipo de sentimientos durísimos en mi persona sobre todo lo que ocurrió, durísimos. No voy a decir de ese tema más que esto, pero cuando uno está aún con la herida del torneo, que venga alguien y ni a los tres días se vaya para el equipo que ganó, la verdad, como hincha Defensor Sporting, y estoy seguro que me respalda un montón de gente que uno representa en este momento, estoy muy herido por esa situación.